¿En qué? Ay Dios, qué calor. Siento que la cabeza me va a encendiar. ¡Carrera! ¡Carrera! Vaya, la que pierda, se echa eso en la cara, ve. Aquí está el... Las dos carreras, para arriba, a ver dónde llegan. Mejor de arriba, para abajo. No, porque no se van a poder detener y ¡plum! ¿De aquí para arriba? No, yo que sí. Yo creo que no puedo correr así como los brutos. Ni yo. Más que van a sudar. ¿Veis en serio? Pero yo vengo del camino más cerco. Hacia el cerco. ¡Ah! La Michelle... Yo no puedo correr. La que llega primero al cerco gana. Y la otra se junta de popo debajo. ¿La que pierda? La que pierda es un tallo de popo debajo. ¡En la mano va! ¡En la mano! ¡En la mano! En la mano, caballo, en la mano. ¿Y ustedes por qué en vez de hablar? ¿Por qué no va usted? No, porque... Es que ustedes son los de los carnales. Pues sí. Nosotros somos aquí intrusos. Aquí andamos de espectadores. Y nosotros intrusos somos. No puedes. No, no puedo. O sea... No puedo. O sea... No puedo. No puedo chegarle. Ni que fuera el teléfono, el otro. Solo de la vuelta venimos de vuelta por acá. ¿Cómo? Ajá. Yo voy a Michelle. Ok. Va. Es que yo sueño camino... Besos. Michelle. Yo sueño camino más cerco. cambien pues cambien y ya y nosotros aquí y yo propias de los dije pero corran vale voy a contar miren una vez nosotros estábamos este yo digo cuando diga 3 ustedes corran va 1 2 ya me pegaba a mí con el chico va 1 2 3 igual de regreso tú puedes mitchell vamos corra no ya todo por favor a la dixell ya se alcanza me tocó un tarse de popó de vaca vaya la dixell me va dejando no sentía que me va avanzar a la carrera mía si se siente que que ahí viene la vaca la vaca ya vete como estas si se siente feo se siente que uno corre y no avanza a puro medio día ah por ser tu vida pero buenisimo es bueno para la salud si buenisimo a correr vete voy a levantar aquí me quedo voy a levantar la gorra y si chingala ya que deje que haga patas arriba yo tambien mas que este tyron tyson jason jason como se llama? tyron yo le dije jason jefferson y el otro que vende de negro como se llama? ranger es en cafe tiene sangre dele con javi ahora ah no los dos no usted tiene que con javi este javi como que es caballo con adolfo como que es caballo en carrera con adolfo quien? y despues los dos que? yo ya perdí no porque no se puede, obviamente no van a ganar los parones no, ellos dos y de ellos dos 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 que? en serio me van a juntar pues húndense de verdad que broma la gran guarizama y sama y no hay boceta y te salvas y que más chile vamos aquí aquí elijan ustedes a quien le van a hacer rocio contarle porque yo no sé quién inventó este juego 3,2,1 ya no se tuve hecho en caballo toquen el palo y regresa eso regresa regresa ya me traba las patas a mi tambien anda Rosy anda es que chucho loco enfrente viene a poner me trabo las patas es que esta iron así es cuando lo ve corriendo no me acordaba de eso chucho loco le gana solo un coche no me para que se van a untar mas que esta fresco quiero ver quiero que es de sacarte de analicemos que es de sacarte de la cara y lo pesamos lo primero piensen es de como se llama sacarte de maicillo o pueden salvarse uno de los dos esta gente porque usted me salva verdad no de hecho no decirle oye toca para que andas en los canales pues ve toca toca metese vos a donde a donde es eso en la mano en la boca en la boca en la boca en la boca aquí viene unos gustos yo nunca he probado el cun de la boca así es lo conquistó yo creo que tampoco nosotros 2014 bueno a excciden a mi todos me pueden ganar jaja jaja corramos los dos horrible como horrible que no no corramos pues corramos pues yo no puedo correr entonces uno se echa otro para que la doble usto en la mano solo así ven con cariño una mascarilla facial, es bueno para el cuchu, es bueno para el cuchu, por si me muero del cuchu y que cosa que ustedes involucran a Adolfo no porque el reto era ustedes a Michelle involucró, no yo corren ustedes yo que le va a tocar buenas cosas aquí en el canal y porque mejor no juntan a Tyron Lysons a Tyron Lysons a Tyron Lysons a Jason Struf es que se me olvida el nombre ingles que tiene ah pues ay chica preparada esta segura? si si despues vomito si esto cuarta no es una promesa de amor un corazoncito no pero esta lo menos por eso con cariño a mi me da asco pero si esta cosa ni huele feo si hay un corazon aquí ay para eso con diseño ay no se ni me diga esto que va a pensar de mi a e ¡Gracias!